Esta es una producción de Grupo Fórmula. En el famoso tweet, tenemos a Shakira. Su papá cumplió 90 años de edad. Bien. ¿90 años de edad? 90 años, ¿no? Y el señor se ve entero celebrando al lado de Shakira y a su mami. Felicidades al papá de Shakira y a Shakira por tenerlo, ¿no? Muchas felicidades, afortunada de ella. ¿Qué más, Diego? Nos faltó las TikTok. Me parece ver uno de ellos. Venga, suéltalo. Tiene que ver con Arla Morrison que sigue haciendo covers, pero ella pasa por todos los géneros. Ahora lo hizo una canción de Ramón Ayala y suena así. Es una mujer bonita la que anduve pretendiendo que se la dedica a su chihuahua. A su chihuahua. Y apenas me está queriendo. Pues bueno, anótala, Gio, en la lista de covers que tenemos para Carla Morrison. Ya está amplia la lista. Ya tenemos el disco. No, ya con un lado A y un lado B. Volumen 1 y 2, en fin. Gio, gracias. Gracias a ti, Javier. Bueno, la pausa comercial. Regreso para abrir la conversación con Julián Álvarez. No se vaya. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.